DURANTE 2008 y 2009 Durante 2008 y 2009, en Hungría, un grupo criminal cometía una serie de actos violentos contra la población romaní. Atacaron 16 hogares con cócteles Molotov y se encontraron 63 proyectiles de pistolas y rifles. Entre los 55 afectados, 5 resultaron heridos graves y 6 muertos. Los sospechosos se encuentran en proceso judicial. Y el año pasado le dieron una buena paliza y le aplastaron la dentadura a la señora Osvari. Un cartón de huevos y 6.000 florines. ¿No entiendes a lo que me refiero? Espera. ¡Hijo de mi garra! ¡No te gusta su cara por cargita! ¡No quieres pelea por cargita! ¡No me das eso! ¡Te voy a rajar! Duérmete.